¡Suscríbete al canal! Hoy, en la vida de un streamer que se dedica a jugar a cosas de Ubisoft porque patata, y hace cosas por si cuelan y funcionan, llegamos al capítulo de ¿Cómo hablar con un puertorriqueño? Véase un PR. Bien, paso número uno. Detecta tu puertorriqueño. Paso número dos. Mándale un correo a tu puertorriqueño de confianza. Ese punto es importante. Ese punto es importante. No te voy a engañar. El paso número tres no lo puedo decir en directo. Eh, vale. Ya tenemos casi todo esto hecho. Paso número tres. El puertorriqueño me llevará a la cuarenta y dos. Exactamente. ¡Ay! Hostia, pero qué risa soy. Me cago en Dios. Hoy, hoy, hoy ha sido... Me medía, ¿eh? Como que se llama el caballo mejor, ¿no? Vale. Hola, Dino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué hemos vuelto? Y ahora más fuertes que nunca. Más o menos. Muchas gracias, por eso estoy utilizado. Te voy a intentar que no me vean. Esa es la buena. ¡Ay! Esos son los fieles. Obviamente. O sea, pues... Dino... Eh... Hoy... El título tiene lore. ¿Vale? Es que básicamente... He mirado... Porque, claro, yo en esto de crear contenido... Relaciones públicas, ¿no? Un PER. No sabía yo muy bien cómo contactar con... Sí, tío. No te preocupes. Aunque muchísimas gracias. Al final, cada gesto y cada cosa ayuda. La verdad. Y... Claro. Un... Relaciones públicas. El... Acrónimo es... Un... PR. Entonces he buscado... He buscado por internet. ¿No? Rollo... Oye. ¿Cómo llego con este... A este contacto? ¿Qué? ¿No? Y me pone... ¿Cómo hablar con un puertorriqueño? No es exactamente lo que buscaba. Pero... Hablar con un puertorriqueño... Nunca está de más. Por si acaso. ¿Para qué ola? Vale. Pero... El punto importante... El punto importante... Eres puertorrique... Ay... Hostia, pero me ha hecho mucha... Mucha gracia, tío. Me ha hecho mucha gracia. Porque... Claro... O sea, tú sabes que... Lo que estuve haciendo durante... Un tiempo eran los 100%. De los Assassin's Creed... No sé qué... No sé cuánto... Y dije tú... Voy a... Voy a probar... Porque sé que... Que Ubisoft... Tiene... Tiene lo de creadores de contenido... Y demás... Digo, voy a probar... A ver si cuela... Y me han aceptado... Si el directo lo requiere... Puedo ser... Eh... Puerto riqueño... ¿Ves? Así me gusta. Entonces ya serás... PR y de Puerto Rico... Es... Serás doblemente PR... Pues el caso... Es... Que me han aceptado... Eh... Mandé el formulario... Mandé todo... Hoy... Y... De repente... Me llega un correo diciendo... Querido... Nombre completo... Enhorabuena... Has entrado... Y yo... Ah, bueno... Claro... Claro... Así... Así mirando... De repente... He encontrado ya... Los PR y tal... Claro... Lo que yo no entiendo... Un PR... Un PR como tal... Vale... Tú... Tú que... 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 Que eres... De confianza... Y me podrás contestar... O sea... No, no... Es que... Claro... Esto es lo que pasa... Yo soy bueno hablando con gente... Vale... Y se me da muy bien... Hablamos de un puertorriqueño... De un puertorriqueño... Que se dedica a... A relaciones públicas... Concretamente... Concretamente... No sé si... Si es... Tan formal... Como yo me lo imagino... O no es tan formal... ¿Sabes? Con lo cual estoy un poco como... Vale... En el caso de querer contactar yo... Con una persona así... Es como... ¿Cómo mierda? Oye... Porque es... Es por correo... Y tal... ¿No? Pero digo... Vale... No sé si... Yo con estas... O sea... A mí me han hecho el regalo de Navidad ya... Esta gente... O sea... Hoy... Hoy estoy volando... Perdón por la hostia en el micro... Hoy estoy volando... Jajajaja... Jajajaja... La verdad... Jajajaja... A ver... En este caso estamos hablando de... Del... La... Porque en España solamente... Hay... Hay dos... Chicas... De Ubisoft... O sea... Respecto a... Juegos... Eventos... Y ese tipo de cosas... No pararé... Los perros... Exactamente... O sea... Yo lo siento... ¡Ah! ¡Puta! Claro... O sea... La... La cosa es que... Yo desde mi punto de vista... Que es... Muy... Claro... A ver... Yo... Yo vengo del sector... De la pornografía... ¿Sabes? O sea... Yo... Yo he tenido ya contacto... Con gente de... Relaciones públicas... Pero... Respecto a... A empresas... No sobrevivirás... Pues eso de... De fotografía de TikTok... O cosas así... Que... Que son... Muy bestias... Y digo... No sé si el sector... De los videojuegos... Es exactamente igual... O no... Yo lo que manejo... Es el sector... De la publicidad... Y el marketing... A ver... En equivalencia... Creo que es lo mismo... Eh... A lo que... Se dedica... Esta... Estas... Relaciones... Públicas... Concretamente... Porque a lo que... A lo que... Digo yo... Que se dedicará... Vale... Es al contacto de... De otra gente... Vale... No está bien... Ah, no... Para... Para llegar... A un técnico deseado... Tío... Yo... Daré por esto... No sé... Super Holy... No conozco a esa gente... Tanto como... Para poder... Eh... Dar un... Un claro ejemplo... De a lo que se dedican... Jeje... Yo lo único que sé... Es que... Esta gente... Lleva bastante... Bastante en el sector... Por el simple hecho... De que... La gente que yo seguía antes... De... Youtubers... Y streamers... De... De Assassin's Creed... O de... O de... O de Tom Clancy's... Ehm... Estaban... Los... Las PR... Era exactamente... Exactamente las mil más... Jeje... Vale... 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 No te voy a engañar... No te voy a engañar... No te voy... No te voy a engañar... ¡Víjalo! ¡Víjalo! No te voy a engañar... ¡Víjalo! me ha parecido maravilloso que me aceptase en eso porque claro tú concretamente te has tragado todas las series que he hecho a lo largo de todo este tiempo y para mí es una puta fantasía que de repente me paga con un chiste diciendo a ver no me pillará no me pillará porque soy como super enano y de repente que sí que que sí que que yo estoy chiquito que a mí que a mí me da hamster me va a doler encima pues no te voy a engañar ahora que estamos lo tendré en cuenta no pues fuera coñas de lo primero que quería hacer cuando esto me diese un mínimo de algo es tener a alguien que se le dé bien el rollo empresarial el rollo empresa porque yo soy un mierda yo soy un dejado horrible me voy a morir me voy a morir me muero me muero corri mierda Tendré dinero para comprar comida. Es una pobre, está pobre, está chiquita la pobre. No, pero lo que estaba diciendo, que sí que está buscando a alguien así, ¿sabes? Porque era como tipo. O sea, yo que el tiempo lo tengo más bien justito. Alguien, ya no para que lleve raedas, sino más bien un guía o algo, ¿sabes? Decir, pues yo no haría esto. O mira quién está. Porque yo soy muy lanzado y claro, o sea, de hecho, cualquier persona que me vea durante una semana, se da cuenta. ¿Sabes? Que de repente a lo mejor veo algo que no tal y digo, pues yo me cago en tu puta. O sea, soy muy... Yo soy demasiado lanzado y eso es muy contraproducente en el 90% de las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Has visto una sombra? ¿Qué está pasando? Un catete. No te engañes. Exacto. No puedes estar aquí. Sí, eso es a lo que me refiero. Porque vale, sí. O sea, en que... En según qué momentos, pues puede estar incluso jajas. ¿Sabes? El plan... Oye, mira lo que ha dicho. Pero... Hay cosas que sí digo, vale. Esto me va a causar un problema o un día de estos que flipas. Solo que al final... Soy así, ¿sabes? Claro, yo la putada es que actualmente... O sea, tampoco he buscado nada. Porque tampoco tengo dinero para pagarlo, ¿sabes? Porque el trabajo de un manager es muy hardcore. ¿Sabes? También supongo que dependen... Dependen muchas cosas, pero... Vale. Pero sí que me vendría muy bien tener una persona que haya estudiado del tema, ¿sabes? Porque al final es lo que digo. A mí se me da bien encajar con gente. Porque al final es... Es mi trabajo, prácticamente. ¿Sabes? El que una persona se pueda sentir cómodo aquí. ¿Sabes? Y hoy, por ejemplo, le estoy cagando mucho en la comunicación. Diciendo mucho sabes, diciendo mucho tal. Pero porque, coño, me he puesto nervioso cuando pasó lo de... Es que lo de Ubisoft habrá pasado hace media hora, a lo mejor. Una hora, como mucho. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo plan. Yo tengo planes. ¿Vale? Yo tengo planes. El caso está... Que justamente el problema... El problema está aquí. La idea está, el contenido está, todo está. El problema es que... O sea, yo no he estudiado nada de marketing. Ni de... Nada al respecto. Se me da muy mal venderme. Literalmente. Mi problema... El problema normalmente es ese. Se me da muy mal venderme a una empresa. Pero sin embargo, se me da extremadamente bien ser cercano y ese tipo de cosas. ¡Ah, tú! Hostia, hola. Y cositas que, en general, suele ser lo más complicado. Porque, o sea, a lo que... Irónicamente, lo que a la gente le suele costar menos es lo que a mí más me cuesta. Porque por X o por Y... Sí, lo sé, lo sé. Pero claro, o sea, tú me conoces ahí y sabes de dónde vengo. Y muchas veces lo que... Lo que me pasa es que me... Me saboteo a mí mismo a la hora de hablar. Y es como... Vale, no voy a decir esto porque a lo mejor queda como muy prepotente o no hago esto porque a lo mejor queda como muy... ¿Sabes? Porque muchas veces... Me ha pasado a lo largo de todo el tiempo en el cual hemos estado aquí en directo. De hecho, no, tío. Lo siento. Pero no sé qué pasa. Es que me he equivocado de botón. Perfecto. Ay, perdón Pero lo que Lo que estoy diciendo Al final Muchos de los problemas que tengo al respecto De la propia marca del canal Es Que me saboteo de tal forma Que a lo mejor La idea es buena, lo que tengo en la cabeza Es bueno Pero digo, vale, no A la vista está La última vez que dije, mira, me la sopla Lo voy a hacer Creo que fue uno de los mejores meses Que estuvimos en Twitch Y en Youtube Porque las ideas están El problema recae en no saber ejecutar Mierda, 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 mierda Vale Ahora funciona El problema está en la ejecución Mierda Mierda Claro O sea El caso es ese O sea Yo soy bueno Poniéndome horario Soy bueno Poniéndome no sé qué Soy bueno Pero El El gestionar Todo Es Es una Tú Tú seguramente lo sabrás Es una mierda O sea El gestionar Absolutamente Todo Es una puta mierda Porque siempre Siempre va a haber algo que falle Y si falla Una persona Pues te lo puedes gestionar Depende Depende de muchos factores Exacto Porque yo por ejemplo Hace Dos días Creo que fue Pau Fue hace dos días ¿No? Cuando pasó lo de la resolución 480 Vale Hace dos días El ordenador Por lo que sea Decidió Que iba a ser un ordenador Que iba a ir a 480 Porque sí Claro A mí me Me destrozó el horario Y si tú Por ejemplo Tuviese Un Algo Más de gestión Pues podría haber dicho Vale Pues en vez de En vez de esto Tengo esto En vez de Lo otro Vale Siempre tener algo Que eso Lo tenía yo preparado Antiguamente Hace Ahora Un año Once meses En enero De De 2021 Lo tenía todo Listo Y al final Tú lo has visto Que Íbamos saltando Súper Súper bien No pasaba Tampoco Nada extraño Íbamos saltando De contenidos Sin tener mucho problema Pero Pero También porque me quise Centrar más En Lo que soy ahora Vale Que Al menos Si buscas Un canal Concreto Aquí lo llevas Porque antes Era un lío Esto era Literalmente Prácticamente Un vertedero Había de todo Y nada Al mismo tiempo Hasta que Conseguimos Hacer Pues lo que Quería hacer En un principio Ir a casa De un colega A jugar Al Assassin's Creed Por ejemplo Ir a casa De un colega Y hablar De no sé qué No sé cuánto La cercanía Es lo A lo que me refiero En plan Eso es lo que Quería construir Cosa que Creo que Conseguimos Bastante Mejor De lo que Pensé Y Y tío Al final Es eso O sea Lo que Lo que Yo necesito Literalmente Es Una persona Que Que se le Que se le De bien ¿Sabes? Ya no Venderse a sí mismo Sino Vender Un canal Una persona Una personalidad Concreta ¿Sabes? Exacto Exacto De hecho Es Es por lo que Si bien Tengo Tengo Tiktok Aunque Se actualiza Automáticamente Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Facebook Youtube Tengo de Todo Y Diariamente Me voy pasando Por la gran mayoría Exacto Lo Lo que Me falta Lo que Me falta Ahora es Aprender A Poder Vender Eso ¿Sabes? Y decir Mira Esto es lo que Tengo Esto es lo que Soy Esto es Todo Lo que Tal ¿Sabes? Eso me Cuesta Mucho Eso me Cuesta Mucho Porque Si Si tuviésemos Un Puerto Riqueño Sería Mucho Más Sencillo Porque Juega Por Uno Yo Tenía Que Saltar Para Aquí Verdad Tenía Que Saltar En Feito Ole Perfecto Ahora Puedo Otro Vámonos Sería Mucho Más En